Todo mundo en algún momento olvidó donde colocó las llaves de su casa. Sin duda, todos tenemos dificultades ocasionalmente para recordar una palabra o el nombre de alguien. Sin embargo, existe una enfermedad llamada Alzheimer que afecta principalmente a las personas de mayor edad, a quienes los olvidos y los retrasos de memoria son muy a menudo. Es por ello que el Congreso de la República junto al Grupo Vigencia, Organización de Apoyo Social a Poblaciones Vulnerables, organizó un seminario de sensibilización e incidencia política llamada Derecho a la Salud Mental y Apoyo a Familias Cuidadoras de Personas Mayores con Alzheimer. Esta actividad forma parte de un proyecto que se llama No te olvides de mí, mejorar la atención a las demencias en los países andinos. Precisamente el seminario, la finalidad del seminario es sensibilizar a los decisores de política en un tema un poco rezagado como es el tema de la sangre. La enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente y puede durar entre 3 y 20 años, a lo largo de los cuales no solo se ven afectados las personas que lo padecen, sino también al cuidador y a la familia. Ante esta alarmante situación, el Grupo Vigencia viene formando desde el año 2007 a cuidadores domiciliarios de adultos mayores con la finalidad de evitar el maltrato o inadecuada atención de parte de la familia, autoridades y comunidad en general. Esta experiencia de formar cuidadores nos ha llevado a realizar 25 promociones de cuidadores domiciliarios de adultos mayores en 25 municipalidades del país. Con esta experiencia creemos que estamos participando en este proyecto denominado No te olvides de mí, mejorar la atención a las demencias en los países andinos. Cabe mencionar que si usted tiene dificultad para recordar cosas o hace la misma pregunta una y otra vez, tiene problemas para pagar las cuentas o para resolver problemas sencillos de matemáticas, suele perderse o extraviar objetos, busca asesoramiento profesional. Asimismo, acude a evaluarse con un médico con experiencia e interés en la demencia y problemas de memoria porque tal vez sufra del Seimer.